Chanchas presumidas, ayotes de tamaños imposibles y caites con superpoderes. Todo eso es posible en las tallas, cuentos cortos, extravagantes y divertidos cuyo escenario es la vida en el campo. Bienvenidos al tercer episodio de Historias de Camino. Mi nombre es César Arroyo. La siguiente talla es El Machete Espacial, por Alex Jiménez. Hace pocos años despegó del cabo cañaveral el transbordador Challen. A los pocos minutos el aparato explotó en el aire. Según dicen las investigaciones, la nave chocó contra un objeto desconocido que provocó la explosión. En esos días yo estaba trabajando. Nos dice el patrón. Hoy es sábado, muchachos. Terminemos rápido esta burra para irnos. Yo andaba estrenando un machete muy hermoso. Yo me puse a volarle machetazo a Susano Escobal con deseos de terminar ligero. En lo que yo volé un filazo con toda mi fuerza, se me zafó el machete de la mano. El machete salió por el aire y yo corría a juntarlo donde cayera, pero conforme yo caminaba, veía que el machete se elevaba más en vez de caer. Yo le había dado con tanta fuerza a ese machete que se elevó, se elevó, se elevó y al poco rato solo lo debía reflejar cuando le daba el sol. Lo cierto del caso es que no cayó el machete. Inmediatamente yo corrí para la ciudad de Puerto Cortés a avisarle al jefe político que extendiera una circular a todos los habitantes que anduvieran por las calles y que les avisara que a mí se me había zafado un machete y que andaba por los aires para que tuvieran cuidado y me libraran a mí de toda culpa si es que el machete les caía encima. Lo peor es que el machete tenía el nombre mío en el puño. El jefe político hizo la circular inmediatamente. Prohibido terminantemente de hoy en adelante a todos mis parroquianos caminar por la calle debido a que Julián Matarrita se le zafó un machete y anda por los aires. Deben caminar solamente por las aceras. A los días me enteré que habían venido unos señores de los Estados Unidos que estaban investigando el accidente de esa nave espacial que explotó. Al parecer la explosión se dio un choque con el machete mío y como tenía mi nombre en el puño se habían dado cuenta y me andaban buscando. Las órdenes que hay son de capturar a Julián Matarrita vivo muerto. Yo le dije a todos los vecinos que si me venían a buscar que dijeran que yo tenía como tres años de muerto. Antes de cerrar el episodio le preguntamos a Alex qué fue lo que más le gustó de esta historia. La cosa más maravillosa que tiene esta historia y yo creo que es algo que tiene cierto humor popular es el nivel de la exageración. Pero a mí lo que más me gustó además de la exageración es que finalmente lo que está haciendo esa talla del tío Julián es unir una cosa muy básica, un instrumento humano muy básico como es el machete, con un instrumento humano de una enorme sofisticación como una nave espacial. En algún sentido esa imagen me recuerda a mí el comienzo de la película Odisea en el espacio, un hueso que alguien tira y que va subiendo y que va subiendo y va subiendo y va subiendo y cuando uno lo ve se va transformando en una nave espacial. Solo que en esa película eso ocurre, digámoslo así, como una especie de explicación de la historia de la civilización humana. En el caso de esta talla no hay ese intento de explicar nada, pero es digamos la posibilidad de gozar de eso, ¿verdad? Alexander Jiménez es profesor, doctor en filosofía y escritor. Sus últimos dos libros, Las formas de la madera y Canciones para un viaje, están inspirados en la riqueza cultural de su pueblo. Nicoya. Gracias por escuchar Historias de Camino, un podcast de La Voz de Guanacaste.